¡Ese capa del clavo! ¡Lle a Capilpa Fuerte Carnillo! ¡Ay, ya está saliendo sabroso! ¡Melo, ya lo estompuso! ¡Qué borrazo! ¡Ese capa del clavo! ¡Lle a Capilpa Fuerte Carnillo! ¡Ay, ya está saliendo sabroso! ¡Melo, ya lo estompuso! ¡Qué borrazo! Sonó la espalda de este ser humano en el piso de distancia con el guate.